No quiero saber de más problemas ya, no quiero saber de una guerra mundial. Haz mañana un día digno de esperar, si nos queremos todos el mundo va a cambiar. Hay un lugar lleno de música y diversión, por eso solo invito a la vida del corazón. En su armonía siempre alegría, solo sabemos gozar, noche y día. En su armonía siempre alegría, solo sabemos gozar, noche y día. No quiero saber de más problemas ya, no quiero saber de una guerra mundial. Haz mañana un día digno de esperar, si nos queremos todos el mundo va a cambiar. Ya no estés triste, ven conmigo a cantar. Tira tus penas al aire, hoy vamos a disfrutar. Qué linda es la vida, vive cada día, sin poner medida, vive hasta lo máximo. Sin salida, vive cada día, sin poner medida, vive hasta lo máximo. No quiero saber de más problemas ya, no quiero saber de una guerra mundial. No quiero saber de más problemas ya, no quiero saber de más problemas ya. No quiero saber de más problemas ya, no quiero saber de más problemas ya. 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 Gracias.